Oigan, miren lo que encontramos en el Bravo, pirulín. La lata grande cuesta 289 pesos, que son como 6 dólares, y esta pequeña que cuesta 179 pesos. Hola muchachos, saludo, ¿cómo tú estás? Yo sigo acá en República Dominicana, soy Gladys Ara y sí, mi amor, todo está nítido, todo está heavy. Mira, ya se me puso el acento venezolano, yo no aguanto tres segundos. Hoy seguimos en estas hermosísimas calles, compartiendo toda la cultura de Santo Domingo, de los dominicanos, y aquí hay muchos supermercados, de hecho creo que hay bastantes cadenas en cada esquina, en cada lado, de hecho justamente atrás tenemos una de las más conocidas, La Sirena. Yo quiero entrar para que ustedes descubran cómo son los supermercados en este país, así que acompáñenme en este video. Ok, estamos en La Sirena y les presento a Leo Maris, que me la conseguí por acá, una suscriptora del canal, gracias por verlo. Leo está haciendo aquí un mercadito mini, o sea, vino a comprar unas cosas que necesitaba. ¿Qué vas a buscar ahora? Ahora me voy a los vegetales. Ok, vamos a los vegetales. Oye Leo Maris, yo te quería preguntar, a ver, una persona que gana sueldo mínimo acá en República Dominicana, ¿puede venir a comprar acá un supermercado como La Sirena, por ejemplo? Aquí el sueldo mínimo está dentro de los 15 mil a los 20 mil pesos, los dominicanos, que vendrían siendo unos, ¿qué? 110, 115 dólares, una cosa así. Un alquiler para una familia media va de los 5 a los 8 mil pesos. Ok. Ya si tú ganas el sueldo mínimo de 20, ya tienes 8 mil pesos menos. La Sirena no vendría siendo, no es que no vengan a la Sirena, por favor. Bueno, Sirena, no te quiero arruinar, perdón. No, a mí me encantó este supermercado. La Sirena no es una buena opción para un mercado de una familia, por decírtelo así, de 5 personas. Ok, tendrían que ir más hacia los mercados como tal. Sí. No a un supermercado, sino a un mercado. También que aquí se usan mucho los colmados. Ah, ok. Que vienen siendo las bodegas. Ay, me encanta porque hacen karaoke. Sí, entonces ya las familias se manejan más por los colmados. Ok. Tienes el beneficio de que tienes el crédito. Ok. Tienes el beneficio de que tú te puedes tener un colmado que a 3 o 4 casas de donde tú vives. Está cerquita. Exacto. Y en todos lados hay. Sí, aquí tú te vas a tener un colmado en todo el equino. Exacto. Eso es de ley. Exacto. Entonces, la familia, vamos a suponer una madre soltera con dos hijos, tiene el beneficio de que si conoce al señor del colmado, le va a dejar el crédito y ya al final del mes se lo salga. Ok. Realmente, para la realidad de aquí, de la clase baja, los supermercados no es algo, no es un lujo mensual. Ok. Eso es algo, tristemente, es una realidad. Ahorita, ahorita, ¿aquí tienen algún tipo de subsidio o de ayuda con la comida? Sí, tenemos lo que son las tarjetas de solidaridad, que son tarjetas que se le dan a personas de escasos recursos. Es ilógico el hecho de que para tú acceder a ella, como en todo aquí en este país, tienes que tener cuña, alguien en un alto puesto que te pueda ayudar. Ok, como una palanca en Venezuela. Exacto. Aquí están lo que son el bono gas solidario. El bono gas es para un descuento en las estaciones de gas, en donde tú puedas llenar los tanques para cocinar. Está la tarjeta solidaridad, que te dan descuentos en algunos colmados específicos. Y está Cenasa, que es como el seguro médico del pueblo. Ok. Pero como te dije, hay que tener cuña para conseguirlo. Y también te piden como unas cosas ilógicas. Por ejemplo, yo tenía un familiar que él intentó aplicar para la tarjeta solidaridad. Le dijeron que como él vivía en una casa de blo, o sea, lo que es, y se conoce como una casa bien, bien estructurada, y pagaba alquiler, él no aplicaba. Bueno, creo que tenemos bastantes cosas similares entre República Dominicana y Venezuela. Sí. Más de lo que muchos se imaginan. Más de lo que la gente piensa. Sí, más de lo que la gente piensa. Lo que pasa, ¿tú sabes qué es sucede? Que fuera, lamentablemente nosotros tenemos un gobierno que ve mucho del aparentar. Como esto es un país que todavía no se ha visto como en esa situación de Venezuela per se, que yo soy una que digo que no nos falta mucho, entonces la gente cree como que, no, República Dominicana está bien. Mira, nosotros tenemos una alta tasa de desempleo juvenil, no es lo que aparentamos. Bueno, gracias Leo. Oye, me estabas diciendo también que del supermercado, de los supermercados, el nacional es como el más caro, ¿no? Sí. Ya acabamos de venir de allá. Venden, mira, de todo, tostitos, goritos, por aquí hay otras cosas. Mira, los platanitos onduladitos, esto lo venden en Venezuela. Aquí se llama Caribas, allá se llama Inetuship. Esto también tiene una parte de licores, es similar en eso a los supermercados de Venezuela que también tienen parte de licores. Hay otro pastillo de cosas gordelias, miren, para hacer panquecas, los sirops para las panquecas, para hacer tortas. Las tortas de cajita, o sea, si ya esto existe, ¿para qué te vas a ponerse una torta? No, simplifícate la vida con una torta de cajita, que en Venezuela no existen, pero aquí sí. Coca-Cola de cherry, Coca-Cola de vainilla. Esta grape, que me imagino que es como la uvita de Venezuela. Inca-Cola, Coca-Cola sin cafeína, es esta. Y también tenemos la Coca-Cola en sabor original, así. Oigan, no me lo van a creer, pero encontrar una manzana roja o verde en Venezuela es complicado. Y cuando la consigues es muy cara. En el mercado de Quinta Crespo creo que las venden. La última vez que fui para allá había hasta kiwi, pero el aroma era carísimo. O sea, yo de verdad, nadie puede pagarse eso. Miren lo que hay aquí. Un mango gigante. El mango es del tamaño de mi cara. Aquí están las lechosas, que también se les conocen como papayas. La patilla, que es el watermelon en inglés. Uy, aguacate. Para los amantes del aguacate, güey. Un pico de gallo con esto. Oh, no. Estas son naranjas nivel gigante. O sea, ve el tamaño de esta fruta. Estoy sorprendida con el tamaño que tienen las frutas acá. Esto es limón amarillo. ¡Ay, están muy lindos! Parecen de mentira. Melón blanco y melón amarillo. Pero vean el tamaño. O sea, ni siquiera lo puedo agarrar. Ajá, sí pude con esta mano. Está súper pesado. Y vean las piñas. Ok, me encantaron las piñas. Están bien pintorescas. Están como para fotos. ¡Hostias, guapetones! Que acá venden cosas de la madre patria. Mira, que mira, una cervecita estrella Galicia. Una xandipuraca estrella Galicia. Esto me encanta, ¿eh? Estamos en Dominicana y conseguimos cosas gallegas. Miren lo que encontré en un supermercado de República Dominicana. ¡Harina, pan! O sea, lo que no hay en Venezuela hay aquí, mi amor. Porque hasta en un supermercado no lo consigues. Esto tienes que comprarlo revendido. O como le decimos allá, va chaqueado. Y mira, hay también de maíz amarillo. A mí me encantaba la querida integral, que por supuesto más nunca salió. Allá solo consigues revendida esta, la tradicional. 100% maíz blanco, que es para hacer las arepitas. Esta es libre de gluten. Y también tenemos esta, que es la de cachapas. Esta sí la he visto en los supermercados en Excelsior Gama. Hace poco la vi, pero en otra presentación. No es tan pequeña como esta. ¡Ay! Me encantan. Productos venezolanos aquí en Dominicana. ¡Sí! En La Sirena miren lo que hay. Una sección de perfumería y de maquillaje. Es que me va a dar algo, porque esto sí es mi lado favorito de todos los supermercados. Este supermercado, La Sirena de la Avenida Churchill, tiene dos pisos. O sea, esto es demasiado grande. Y en el piso donde estamos ahorita hay de todo. Desde comida, pasando por artículos escolares, espejos, decoración, ferretería. La Sirena yo creo que es como Walmart en Estados Unidos, que venden hasta baterías de carro. Bueno, así es La Sirena aquí en República Dominicana. Miren, por ejemplo, aquí en el segundo piso tenemos ropa. Ok, nos vinimos para el supermercado Bravo. Y yo no sé si será por la hora, porque ya la gente salió del trabajo, pero esto está full. Miren, cuando entras a este supermercado, o sea, el olor te trae directo aquí, a la panadería. Huele demasiado rico el pan así, recién horneadito. Y otra cosa que encontré aquí, que es muy tradicional de dominicana y que lo coman, es el salami. Míralo. Oye, un salami con un huevito frito y un poquito de mangú. Miren, en el Bravo me conseguí con un suscriptor dominicano, Emanuel. Bueno, ¿cuál es tu supermercado favorito? Bueno, en realidad es el Bravo, porque tiene sus propios productos y son de muy buena calidad. Y son bastante económicos, ¿no? Estuve viendo que, por ejemplo, el suavizante, el galón, está a un precio súper accesible. Sí. También tienen una línea de productos de higiene personal, que sí, jabón de baño. Está barato. Sí, bien barato. O sea, ¿tú crees que para una persona que gane sueldo mínimo puede hacer un mercado completo? Claro. ¿Un mercado completo? Exactamente, sí. Con 500 pesos yo te compro 5 tipos de diferentes carnes. ¿Cuando haces mercado compras harina pan? Vamos a buscar la harina pan en este supermercado a ver si conseguimos. Oigan, miren lo que encontramos en el Bravo. Pirulín. La lata grande cuesta 289 pesos, que son como 6 dólares. Y esta pequeña que cuesta 179 pesos y son como 3 dólares. Esto está bastante peculiar. Y justo al lado, miren, tenemos la competencia, que es de la marca de acá, Bravo. Pero, no, esto no lleva vía con el pirulín. Bueno, tengo que probarlo, pero, no. Oye, Manuela, encontramos, mira, harina pan. ¿Has comido arepas? Claro. ¿Ya la sabes hacer o no? Claro. Ah, pero tú eres gordelo a lo venezolano, te haces tus arepitas. Mira, este supermercado en este momento está full de gente. ¿Cuál es la razón? Bueno, hoy las personas normalmente reciben su paga del mes. Aquí se paga quincenal en algunos lugares y, bueno. Y también debe ser por la hora, ¿no? También, sí. ¿Que ya está hora? Ya todos salen de su empleo y tal, y se quedan en la calle. Mira, aquí tenemos otro producto de Bravo también, de esa marca. Mira, un cornflake de, ¿cuánto es esto? ¿Cuántos gramos tiene esto? ¿Un kilo? Está bien completo, ¿no? Por 129 pesos. Mira, y también hay de aros de colores, como si fuera food blue. Me gusta esta marca Bravo. Esto está bien chabre. Bueno, ya recorrimos tres supermercados, el Nacional, Sirena y Bravo. La Sirena me encantó porque hay de todo, o sea, ropa, electrodomésticos, comida. Y Bravo también me gustó mucho por el hecho de que tiene la propia marca del supermercado y las cosas son más económicas. República Dominicana, sí, una gran experiencia en Santo Domingo. Hay muchos, muchos lugares donde puedes comprar, muchas opciones de compra. De hecho, estaba conversando ahorita con Emanuel y le estaba diciendo que Bravo cierra las 12, o sea, que de las cadenas grandes es el que cierra más tarde, pero tú me dijiste que hay otros. Sí, o sea, hay otros más pequeños, pero son ya... 24 horas, pero más pequeños. 24 horas, más pequeños, exacto. Bueno, definitivamente ustedes tienen muchos lugares donde comprar, bastante variedad. Todas horas. Sí, y eso hay que cuidarlo bastante y agradecer que está acá, pues, en su país. Bueno, Emanuel, gracias. Siempre. Un placer conocerlo. Me lo encontré así en la calle y me dije que ¡Hola, Cordelia! Y bueno, se unió al video, así como pasó con Leo, aquí en La Sirena. Gracias a ti y a todos los dominicanos por haberme recibido también. Y a ustedes, bueno, les mando besitos eléctricos, en especial a los dominicanos, ¿ok? Y nos vemos luego, chao. Para mis cuatecitos de México, aquí en Dominicana venden maceca. ¿Para hacer unos tamalitos? Oye, mira, cualquier venezolano ve esto y dice arepa, la leña y una arepita, pero es esto. Esta es la arepa para los dominicanos. Es una torta, así que es dulce. Esto en Venezuela, o sea, es un súper recontra, hiper mega lujo, bacalao. Aquí lo venden de la marca del supermercado, filete de bacalao, por solamente 99 pesos. O sea, de verdad que está súper, súper bien. Aquí te puedes comprar tu filecito de bacalao y te lo comes con tus papas encochaditas y aceite de oliva por 99. No pasa nada.